Hola, bienvenidos a Pegapapel o Tijeras y bienvenidos a este nuevo vídeo de inspiración en el que voy a realizar una página de ArtJournal. Bien conocida es la frase que la inspiración está en todas partes y en un momento en el que no tenía mucha inspiración para hacer una página de ArtJournal, recordé esta fotografía que tenía desde hace un montón en mi móvil y que me hicieron hace un montón de tiempo en un sitio muy bonito donde encontré un banco en el cual me senté y estuve bastante rato reflexionando, pensando y relajando. Pues bien, los colores de esa fotografía y ese momento son los que han inspirado esta página de ArtJournal. Espero que os guste, os dejo con la página. ¡Gracias! 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 Y así queda mi página de ArtJournal. Espero que os inspire a buscar la creatividad en todos los momentos que vivís. Y ya sabéis, si os ha gustado darle una manita para arriba, suscribiros al canal para no perderos nada, darle a la campanita para que Youtube os avise en el mismo momento que suba un vídeo nuevo. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por la visita y hasta la próxima. ¡Divertíos mucho!